Arranca, ingenio idiota, el momento del espectáculo, llega él, el hombre que sabe absolutamente todo de lo famoso, si lo que no sabe, lo inventa, el número uno, el showman de pop, Andy Sementi. Gracias, gracias, ¿cómo está Tamara, la reina, la conductora, número uno? Yo te quedo barba a la silla. Hola, Andy. Yo sabía que ibas a llegar así rapidísimo, porque para mí vos sos la nueva negra del nazi, y no quiero decir que la negra del nazi ya haya pasado para nada, la está rompiendo también, pero vos sos como la sucesora, sos terrible. Quieres quedar bien con todos. Hola, Andy Sementi. Hola, Andy, no entiendo. Hasta que tenga mi programa y ahí los hago mierda. No tiene que llegar. A lo Ángel de Brito. Lo pensé, lo dije. ¿Cómo hasta que tengas tu programa y ahí nos haces? Dentro de poco, ¿sabes lo que voy a estrenar acá, cuando vuelva el petinato de la muerte? Que está ahí, me parece que llegó al cielo y lo expulsaron, ¿viste? Me llamó San Pedro hoy a la tarde y me dijo que no era bienvenido. No, y del infierno también. Y me llamó Lucifer y me dijo que le debe plata a él, y que si no le paga la plata no lo va a dejar entrar. Lo rebotaron para el mundo. Sí. De nuevo a la tierra volvió. Porque a Lucifer le vendió el alma y lo estafó. Lo estafó, porque ese alma era nada, ¿viste? Y bueno, voy a hablar con él, porque él, ¿viste que sabe de astrología? Sí, astrología, sí. Yo también sé de astrología. ¿En serio? Sí, muchísimo, muchísimo. Él sabe tanto, él repite mucho porque tuvo una mujer que era astróloga. Me fui en un seminario con la Sonia Witch. No, no, de ninguna manera. Está la Chelo. La Cecilia. Qué divina también. Genia total. No nos escucha, así que no se falta. Nunca nos escuchó. Mamá, nuestra madre. No sabe dónde trabajamos. No, no sabe. Desconectada está mami. Entonces, mirá, me fui a un seminario con la Sonia Witch. ¿Y? Todo intensivo de la astrología y ya sé todo. ¿Cuánto? ¿Cómo? No, no se fue tan rápido. ¿Cuánto duró el curso? Nos fuimos todo el fin de semana pasado entero y nos volvimos a ir toda esta... ¿Viste que esta semana no vine? Ayer vine dos segundos a saludar. Sí, sí. Y después no pude hacer mi columna porque me estoy yendo allá al seminario. Amagó, amagó, amagó. Pero... No estoy comiendo nada, nada, nada. Estoy meditando y conectando con mi cuerpo. ¿Ah, es así el seminario? Sí. Aunque recién me clavé el 16% de pizza. Acá no le llega, decía el maestro, porque me mata. No. No, pero Richarlson me mata. Richarlson es un maestro brasilero, ¿viste? Lo tenés que hacer por vos. Claro, y Edilson, y yo un niño pernambucano. Y ese Roberto. ¿Eh? Todo el equipo que es del equipo de Brasil, de los maestros espirituales que vienen del Brasil, del Alto Brasil. Alto Brasil como Alto Perú. Sí. Es tu Brasil. ¿Vienen? Sí. Vienen del Alto Brasil ellos. Y son todos, se llaman, uno se llama Richarlson, el otro es Edilson, está Hulk, está C. Roberto, Tafadel, Kaká, Cafú, Rivaldo, Romario, Ronaldo, Roberto, Carlos. ¿Estás nombrando jugadores? El niño pernambucano. ¿Estás nombrando jugadores de Brasil? Tiago Alcantara. Tiago Alcantara. Tiago Silva. Lucio Pepe. Ay, sabe fuerte. Roberto Carlos, me da, me da, me da, me da que me olvidaba el mejor 3D o de la historia. Eh, el ano. ¿El ano hay un jugador? El ano. No, usted se ha pegado. Sí, pero allá no se dice así. No, claro, pero, eh. Son los maestros espirituales. No entiendo, ¿son maestros espirituales? Son, claro, esto es como un seminario gigante y en eso estoy haciendo también una especialidad en tarot, dijimos Tafarel. Ah, una especialidad. No me lo olvide. Ah, no, me confundí con 3D. Claro, de 3D. Tafarel. El maestro Tafarel está también. Pero que eso, que no entiendo cómo es el seminario, ¿hay cuánta cantidad de señores hay? Y vienen estos 23 maestros. ¿23 maestros? Sí, pero somos 6.000 personas. Ah, bueno, claro, es gigante. Es gigantesco, sí, es gigante. ¿Una orgía se arman? Y entonces, y estoy comiendo solo arroz, nada, eh, solo arroz y bolenta una vez por día y el resto es todo conexión con el cuerpo. Uy, 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 eso hizo nuestra madre cuando se fue a India. Y ayer me, no aguanté, porque era en el Delta, ¿viste? O sea, allá en Villa Lañata. Sí. Y no aguanté, y me tiré al agua y me nadé 600 metros, que vi la lancha con, la lancha de almacén, ¿viste? Sí, era lancha de almacén. Y me trepé así, le agarré una sorio, así le metí entero. No, no, bueno, pero... Y me volví a tirar al agua y le dije, ¿te regalaste? Y me tiré al agua y nuevo. Estaba todo vestido en naranja, yo venía divino, venía bárbaro, reconectado, y me re desconectó, me comí como miles de galletitas así, y me querían agarrar los del barco así, tú, tú, le di dos codazos así, y agarré, agarré todo lo que pude, me lo metí en la boca así, le dije, tú dormiste con la boca toda, toda llena de galletitas. Y me tiré al agua y nuevo y volví así, limpiándome las migas, el maestro me miró raro, le dije, ¿hay que mirar, Richardson? Te dije, pero... Andy Marino, Andy, Andy Marino me mata. Pero Andy, vos lo estás haciendo porque vos querés. Estaba a tres kilómetros la lancha. De mariposa, así. Andy, pero vos lo estás haciendo porque querés, ¿no tendrías que...? Sí, yo conecté muchísimo, pero a veces, te juro que te vuela la cabeza, no tenés algo que comer, y que tenga harina, y que tenga así, gusto rico. Azúcar, harina, manteca. Claro. Pero ¿qué les están enseñando en el curso, además de tarot? Estamos haciendo meditaciones. Sí. Estamos haciendo la lectura de la borra de café. Ah. Estamos haciendo la lectura de las manos y los pies. Ah, todo también. Alco y flecha. Alco y flecha, ¿qué tiene que ver? Y caligrafía. Es una la inclusive, de pronto. Origami. Caligrafía. Canto en ducha. Ah, está todo incluido mientras... Lucha libre, MMA. ¿Tiene nada que ver eso con la meditación? Es todo lo contrario. Pero es muy diverso. ¿Y vos te anotás en todo lo que querés de eso? Yo me anoté solo en meditación y en tarot. Por eso, dentro de poco, voy a iniciar mi segmento acá de tarot de Andy Sementi. Ah. Ay. Wow. ¿Cuántas clases va ya del tarot? Y hice toda la semana. Ya sé todo. Ya sé todo. En una semana no, pero no dura una semana. Sí, sí tengo. Mira. Este es mi certificado tarotista que me hizo la Sonia Witch. Y tiene la firma de ella y la huella digital, fíjate. Sí, la tiene. Pero Sonia Witch, ¿qué título tiene ella? Y entra la foto de ella acá arriba. Qué linda. Qué lindo sombrero. Y este morochote era el marido de ella, que era cubano. ¿Y qué hacen las fotos también? Y ella siempre deja las fotos con el cubano porque nunca le pudo olvidar. El cubano le dejó y se fue para Cuba y ella igual siempre usa la foto con el cubano todo. Ah, que lo manchaba. El perfil que tienen en Facebook con el cubano. ¿La foto para dar un certificado también con el cubano? Todo es con el cubano. No tiene sentido. Tiene un cuadro gigante así, la Sonia Witch en la casa, con el cubano. Uy, quedó obsesionada. Y a ella le hace mucha brujería, le hace atadura, le hace todo y el cubano le contrarresta porque también es brujo. Ay, no logró. Entonces se limpia, el cubano se da cuenta cuando se vuelve a enamorar de ella, porque ella le hace la atadura. Se da cuenta. Y el cubano se da cuenta y se contrarresta. Corta la... Claro, le arranca la cabeza una paloma, se bañan la sangre así, no sé qué, baila un par de boludeces y... Y se le va. Y se le va todo al cubano al toque. Entonces no logra volver... La se corta la bocha. ¿No logra volverlo a atrapar? No lo logra volver a atrapar. Ahora el certificado... Igual todos los días lo hace. ¿Todos los días? Sí, porque ella está convencida que el cubano un día no se va a dar cuenta y va a creer que es un sentimiento sincero. ¿Hace cuánto cortaron? Dieciséis años. No. Nada más. Hace dieciséis años que todos los días... Nada más, dice. Nada más. Nada más y todos los días le hace la brujería. Todos los días le hace la brujería. Y ella a veces se le escucha... Wilson se llama el cubano. Y ella se le escucha. Ella tiene la voz muy grave. Y a la noche se le escucha que hace algunas cosas así raras o como que lloriquea con el nombre de él. Entonces se escucha... Wilson... Wilson... ¿Por qué es tan grave la voz de Sonia? Wilson... ¡Qué miedo! ¿Tan grave es la voz de Wilson? Digo, de Sonia. Wilson... ¡Ah, bueno! ¡La cara que alivina! ¿Puede que no sea esa cara? Wilson... ¡Ay, no! Andy... Andy... Es Osvaldo Laporte. Wilson... ¡Ay, no! ¡Sos Osvaldo Laporte en campeones, claro! ¡La Rú! ¡La Tor de Agomía! ¡Ah, sabe! ¡Sabe el guión! ¡Sabe! ¡La veía! ¡Obvio, me sé todo! Andy... ¡Y todas las novelas! Andy... ¡Estima esta está de estreno ahora! No, 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 no. Se dice novelas. Tiene 20 años esta novela. Novelas. ¿Cómo dice? No, esta la están pasando ahora, en Telugano Fe. ¿De qué año es esta novela, de verdad? ¿Año 2000? ¿2001? ¿2002? No, esta es estreno ahora. La están pasando ahora, en Telugano Fe, que es el canal de las 5 pelotitas. No, pero... Esta novela es la de Osvaldo Laporte. ¿Qué edad tiene Osvaldo Laporte, más o menos? Osvaldo Laporte debe tener 35. No. Tiene como 60 y pico hoy en día. Andy, no tiene 35. O sea, está viendo cosas viejas. Y bueno, te quería decir que en estos días voy a estrenar mi cemento de tarot. Pero cuando vuelve al petinato, así lo hacemos juntos. ¿Y el certificado de Soña Witch es válido? O sea, ella tiene como... Sí, ella te ha recibido en la universidad de Luritorco. ¿Hay una universidad en el Luritorco? Sí, pasa que es invisible para las pistas de los simples mortales. Está escondida en el Luritorco. Eso te dijo, Soña. Eso te dijo, Soña, vos la viste. Ay, que ya todos saben. No me mentiría de mal nunca. Es un edificio gigante, gigante. Mira, te voy a mostrar. Te lo muestro acá porque, pará. Es un segundo nada más, eh. Te saco un segundo, querido. Después, si querés, te acaricio el honguito. A ver, vamos a ver. ¿Me vas a mostrar la foto de la universidad? Claro, porque ella me mandó foto, ella, mira. ¿Ponemos música de espera? Esta. ¿Ves que está la foto? La foto es real. No le importa. Es el castillo de Harry Potter. Eso te mandó Soña. Callate, bombachera, callate la boca. Le estaba faltando el respeto a una trabajadora. Soña te mandó ese castillo y te dijo que es a la Universidad del Luritorco. Es esta que es real, mirá, si acá está desde adentro todo. Es el castillo de Harry Potter. Nada que ve con Harry Potter, que ni siquiera sé lo que es, pero igual ya te digo que está equivocada totalmente. Harry Potter es un cuento, es ficción. Es la historia de un mago que hace una carrera en ese castillo. No, esta se llama, esta es la Universidad del Luritorco que se llama Hogwarts. No, Hogwarts. Con H. Hogwarts. Está el nombre, no, no. Hogwarts es la Universidad de Harry Potter. Ve, mirá, Felipe, vos sos más crédulo porque esta es una estúpida. Sí, sí, efectivamente, para mí es tan en el Luritorco. Y esta es la música que ella usa para tirar el tarot. Esta música, es la música de Harry Potter. Claro, a mí me parece que la vio subtitulada. Esta es la música que usa ella, que la toca Rubén en el piano. Se inspiró. Rubén la toca, esta canción es la de Harry Potter. Claro, Rubén. El castillo ese de Harry Potter. Se levanta en el estirito. Un frac. Tiene un frac Rubén. Tiene un frac Rubén y se lo levanta y se sienta, se suena los dedos, tra, tra, tra. Y toca esto durante cinco horas, mientras la Sonia Witt tira las cartas. Y adivina, en todo adivinar ella. Bueno, no voy a volver a decir que es el castillo de Harry, está bien. Si para vos es la universidad, en el Luritorco... Pasa que para la gente, como vos, que no estudió esto y eso, vos no la ves. Vos pasás por ahí y es invisible a tus ojos, a los simples mortales. Te lo tenés que tener como un poder especial para verla. Totalmente. Tenemos un audio para vos, Andy. Hola, mi amor, Andy, soy Rubén, escúchame. Ya que está ahí con la astrología, ¿por qué no me hace adivinar las cartas? Porque, che, como 15 kilos de naranja para los chulados de la General Paga. Y me pagaron la mitad, dijo que la mitad te iban a pagar vos. Dijo el turco Fernández que te iba a pagar vos. Fíjate cuánto me va la astrología, porque la semana que viene tengo que llevar 25 kilos, mi amor, de naranja especiales. Yo soy de Virgo, nacido en 1979. Y bueno, nacido bajo la luna de Gemini. Fíjate vos si me puedes averiguar. Yo después te tiro las cartas, mi amor, y si querés te tiro otra cosa. Veníte a casa a la tarde que hacemos toda la sesión, porque hoy no voy a hacer el tarot. El tarot es una venta para la próxima, que vamos a estar haciendo capaz mañana, capaz el lunes, capaz noviembre. ¿Viste cómo? ¿Está ahí ya? Pero, mira, es espontáneo. No entiendo la pregunta de Rubén que tiene que ver con las naranjas. ¿Qué querías saber si le va a ir? No, que le sacaron la mitad de las naranjas detrás de la General Paz, pero porque el boludo no para de perder cargamentos siempre. Y yo tenía una gente que le sacó y que me va a pagar a mí la mitad. Naranjas especiales, que son como con más jugo. Sí, son así grandotas naranjas un kilo. ¿Un kilo cada naranja? Sí. Es un montón, ¿no? No, no existe naranja un kilo. Y tiene tanta vitamina C, te juro que con una así, un gajito nada más, te quedas despierto toda la noche. Por la vitamina C, qué bien. Claro. Por eso son especiales. Muy especiales. Bueno, no entendí la pregunta de Rubén, pero se lo haces semana que viene. Semana que viene te hago los tarotos, todo lo que vos quieras, vamos a abrir este consultorio tarotero. Qué bien, ¿cómo abrís nuevos negocios todo el tiempo? Es más capaz que la llamamos a la chelo y la sacamos al aire también, que ella también tira y le discuto a muerte que está equivocada. No, no, de ninguna manera. Porque ella no estudió en Hogwarts del Uri Torco. No, no estudió en Hogwarts, estudió en la otra escuela de astrología, casa 12, casa 11. O sea, no sé de cuál. Pero no, Hogwarts, bueno, está bien, no le vamos a decir nada. En un ratito te hago las noticias del mundo de la farándula, porque quedó medio en segundo lugar, ¿viste? Siempre haces eso para tener dos bloques, me parece, ¿no? Hoy yo ya no entiendo qué es farándula y qué es política, ¿viste? Yo no me quiero meter en política. Pero la verdad es que Sinta Fernández bailando un culo en la puerta del Congreso ya, de, de, pasamos, pasamos una línea, me parece. Sí, sí, sí. De pasamos una línea. Se mezclan un poquito las cosas. Bueno, Andy, entonces en un ratito. Porque además al mismo tiempo que dice, ¿creen que lo único que tengo para ofrecer es el culo? ¡Muestra el culo! Eso me explotó la cabeza. ¡Muestra el culo! ¡Muestra el culo! ¡Muestra el culo! ¡Muestra el culo! ¡Muestra el culo!